AUBIBLIO AUBIBLIO presenta El Camino Estoico Escrito por Marco Aurelio Narrado por Alfredo Toranzo Traducción, edición y revisión del texto de AUBIBLIO Libro I I. Aprendí de mi abuelo Vero el honor y la serenidad. II. De la reputación y memoria de mi padre, aprendí a ser discreto y fuerte. III. Aprendí de mi madre el respeto a los dioses, la religiosidad, la generosidad y la abstención, no sólo de obrar mal, sino incluso de pensar con maldad. También aprendí de ella a ser sencillo, humilde y a alejarme de la vida ostentosa de los ricos. IV. De mi bisabuelo aprendí lo importante que es tener buenos maestros particulares y que, para tales fines, no importa gastar mucho dinero, si el fin es la buena educación. V. Aprendí de mi tutor a ser imparcial, ecoánime, a no volverme partidario de un bando y enemigo del otro. IV. Aprendí lo importante que es soportar las fatigas y tener pocas necesidades. IV. Lo importante que es esforzarse en las obligaciones personales y evitar las intrigas y las calumnias. VI. De Dioneto, aprendí a no perder el tiempo en trabajos superficiales, a despreciar la ociosidad, a ser escéptico y desconfiar de los charlatanes y religiosos que creen en encantamientos, demonios y espíritus, a evitar apasionarme por modas, crianza de aves y ese tipo de cosas. V. Aprendí a cultivar la conversación honesta y franca y a familiarizarme con la filosofía, y a escuchar a los maestros Váquio, Tándasis y Marciano. V. Aprendí lo importante que es practicar la escritura de la niñez, apreciar la vida rústica y, en general, las prácticas vinculadas a la cultura griega. VII. De rústico, aprendí lo importante que es fortalecer y cuidar mi carácter, V. A no perderme entre sofismas, ni a elaborar tratados teóricos, V. Ni recitar discursillos para persuadir, V. Ni hacerme pasar por filántropo para alardear de mi superioridad, V. A alejarme de la retórica, del preciosismo y del comportamiento cortesano. V. Aprendí a no llevar ropa solemne en casa, ni otras vanidades como esas. V. A escribir mis cartas de modo sencillo, como aquella que él escribió una vez a su madre. V. A aceptar las disculpas de aquellos que han sido ofensivos con uno. V. A leer con precisión y no conformarme con ideas generales. V. A no dejarme embaucar por los charlatanes. V. A entrar en contacto con la lectura de los recuerdos de Epicteto, cuya copia él me prestó de su biblioteca. V. De Apolonio, aprendí a pensar con libertad y ser firme en mis decisiones. V. A no dejarme guiar, ni siquiera por un momento, por algo distinto de la razón. V. A mantenerme incólume frente a los sufrimientos más profundos, como la pérdida de un hijo V. O una grave enfermedad. V. El haberme dado un ejemplo vivo de que una misma persona puede ser, al mismo tiempo, rigurosa y desprendida. V. El mantenerse paciente al dar explicaciones. V. El permitirme ver a un hombre cuya capacidad para teorizar era considerado, por él mismo, una cualidad ínfima. V. El haber aprendido a aceptar favores de supuestos amigos sin dejarme chantajear ni rechazarlos intacto. V. De sexto, aprendí a ser benevolente, a liderar con sabiduría a mi familia, a vivir en respeto a la naturaleza, a no actuar con fingida dignidad, a ser atento con los amigos, a ser tolerante con los ignorantes y con quienes hablan sin pensar. V. A tratar a todos con gentileza, porque así nuestro trato es más apreciado que cualquier halago y una garantía para ganarnos el respeto de quien sea. V. La intuición natural para formarse un criterio prudente de la vida, el no haber dado nunca la impresión de dejarse dominar por la cólera y las pasiones, y sí por el humanismo y la amabilidad. A elogiar los talentos, pero sin caer en exageraciones. A tener un conocimiento heterodoxo, pero sin caer en alardes. V. De Alejandro, el lingüista, aprendí a no criticar, a no atacar a quienes pronuncian barbarismos, solecismos o cacofonías, sino a pronunciar continuo la palabra correcta en forma de respuesta, y que así sea una forma de profundizar en el tema de la conversación, y no sobre la expresión gramatical. XI. De frontón, el identificar cómo es la envidia, la astucia e hipocresía de los tiranos, y que, en general, los nobles, a quienes llamamos patricios de Roma, son casi todos prepotentes y tiranos. XII. De Alejandro, el platónico, aprendí a no evadir a la gente, a dar largas o inventar excesivas ocupaciones, con el solo fin de evitar las obligaciones que imponen las relaciones sociales. XIII. Decátulo a no despreciar las quejas de un amigo, por más que éstas parecieran infundadas, y tratar, por el contrario, de restablecer un buen entendimiento, a alabar con ardor a los maestros, como hacían Domicio y Atenódoto, y el amor verdadero hacia los hijos. XIV. De mi hermano, Severo, aprendí el amor por la familia, por la verdad y la justicia. El haber conocido, gracias a él, Atracio, Elvidio, Catón, Dion y Bruto. El haber concebido la idea de una constitución fundada en la igualdad ante la ley, regida por la equidad y la libertad de expresión, y donde la libertad de los súbditos es lo más importante. De él también aprendí el culto constante por la filosofía, a ser benéfico y generoso, a ser optimista y confiar en mis amigos, a ser franco con quienes merecen mi reproche y censura, beneficencia y considerable liberalidad. El no requerir conjeturas de los amigos acerca de lo que se quiere o se pide, pues esto ha quedado claro. XV. De maximino, a dominarme a mí mismo y no dejarme seducir por nada. A ser optimista en todas las circunstancias, especialmente durante las enfermedades. A dulcificar el carácter, pero sin restarle seriedad. A ejecutar las tareas sin refonfuñar. De él, admiraba la confianza que todos ponían en él, porque sus palabras respondían a sus pensamientos y a su buena fe. La importancia de mantener la calma, no caer en decisiones precipitadas, pero tampoco mantenerse inactivo, indiferente. El no caer en abatimientos vacíos, ni en carcajadas estridentes, seguidas de accesos de ira o recelo. La beneficencia, el perdón y la sinceridad. La ausencia de miedo y de temor. El dar la impresión de alguien recto, de firmes principios y de inflexible corrección, pero sin dar la impresión de ser alguien soberbio, que menosprecia o subestima a nadie. Dieciséis. De mi Padre, la templanza y la serena firmeza de sus decisiones, examinadas cada una con estricta precisión. El amor al trabajo y a la perseverancia. El escuchar atentamente a quienes eran capaces de contribuir al bien común. El ser equitativo a la hora de recompensar a cada uno de acuerdo a su mérito. La experiencia para distinguir cuándo hay que esforzarse hasta desmayar y cuándo poder relajarse. El haber puesto punto final a las prácticas pederastas. Su afabilidad con los amigos, aun si éstos no lo acompañaban en sus comidas o momentos felices. Antes bien, quienes no le habían sabido retribuir por alguna necesidad personal, lo encontraban siempre del mejor humor. El ser minucioso en las deliberaciones que se hacían en reuniones. Y la persistencia, sin contentarse con las ideas evidentes. La preocupación por conservar a sus amigos, sin mostrar mezquindad o excesivo apego. La autosuficiencia en todo y la serenidad. Su meditada previsión y el esmero en cada detalle, incluso en el más insignificante, pero sin caer en ridiculeces. El reprimir cualquier tipo de aclamación y halagos a su persona. La vigilancia permanente de los intereses del imperio. La administración del tesoro público y la tolerancia ante la crítica. Su falta de temor y superstición respecto a los dioses. Y su capacidad para ganarse el favor de los hombres mediante agasajos y lisonjas al pueblo. Su sobriedad absoluta, que lo hacía despreciar cualquier gusto vulgar o moda pasajera. La correcta administración de los bienes que contribuyen a la comodidad de la vida y que la fortuna le ha provisto abundantemente, disfrutándolos cuando los tenía y manteniéndose tranquilo cuando le hacían falta. El hecho de que nadie lo juzgara de farsante o pedante, y sí por hombre maduro, indiferente a la adulación, capaz de dirigir sus propios intereses y los de otros. Además, la amabilidad por quienes piensan y sienten, todavía más su trato afable y animoso, pero sin caer en el exceso. El cuidado moderado de su cuerpo. No como quien se aferra a la vida, y tampoco como alguien negligente en sus cuidados, sino con un cuidado que le permitía mantenerse sano y alejado de medicinas, fármacos o emplastos. Y sobre todo, la consideración que tenía, sin envidia, por quienes consideraba talentosos, sea para la oratoria, las leyes o cualquier otra disciplina, su interés para que cada uno alcanzara una reputación proporcional a sus méritos. Además, no era echado a desplazarse o agitarse fácilmente, sino que permanecía en los mismos lugares y ocupaciones, entregándose con vigor a sus tareas habituales. El no tener muchos secretos, sino únicamente los necesarios, y sólo sobre asuntos de Estado. Su prudencia y moderación en la celebración de fiestas y en la construcción de obras, lo que hacía de él, un hombre que se fija solamente en lo que debe hacerse, sin tomar en cuenta la aceptación popular. El no bañarse a horas inadecuadas, ni construir propiedades por mero placer, ni preocuparse de los refinamientos en la mesa, ni por las ropas, ni por el buen aspecto de sus subordinados. La ropa y enseres que llevaba procedían de su casa de campo, como trató al recaudador de impuestos en Túsculo cuando le reclamaba por algo. Todo su carácter era así. No era cruel, ni indecoroso, ni violento, ni osco, de modo que jamás se habría podido decir de él, está por estallar, porque siempre tuvo un cálculo minucioso en todo, como si el tiempo le sobrara. Podría decirse de él lo mismo que se recuerda de Sócrates, que sabía abstenerse y disfrutar de las cosas, cuya privación entristece a la mayoría mientras que su disfrute los distrae. Su fuerza física y resistencia, su sobriedad permanente, eran las propiedades de un hombre con un alma equilibrada e invencible, como demostró durante la enfermedad que le produjo la muerte. 17. Agradezco a los dioses el tener buenos abuelos, buenos padres, una buena hermana, buenos maestros, buenos familiares y amigos. No haber cometido faltas con ninguno de ellos, aunque mi temperamento me hacía proclive a esas reacciones y errores. 18. Fue gracia de los dioses el no haber tenido dificultades que me pusieran a prueba, el no haber sido educado por la concubina de mi abuelo, el haber conservado mi juventud y no haber usado mi virilidad antes de tiempo, el haber estado bajo las órdenes del Soberano, mi Padre, que arrancó de raíz toda presunción en mí, y me hizo comprender que es posible vivir en la corte sin necesidad de una guardia personal, de ropas lujosas, de candelabros, de estatuas y objetos ostentosos, sino que es posible ceñirme al nivel de un hombre común, sin por ello rebajarme o ser negligente en el cumplimiento de mis deberes con el Estado. El haber encontrado un hermano capaz por su carácter de alentarme en el cuidado de mí mismo, al mismo tiempo que me alegraba con su gentileza y estima, el no haber tenido hijos enfermos o deformes, el no haber avanzado demasiado en la oratoria, la poética y otras disciplinas en las que, si hubiera sentido que progresaba, habría abandonado. El haberme anticipado y dignificado a mis educadores, con la esperanza de que, puesto que aún eran jóvenes, más tarde pondría en práctica lo aprendido. El haber conocido a Apolonio, a Rústico y a Máximo. El haberme representado claramente, y en muchas ocasiones, que vivir acorde a la naturaleza, y así, en lo que depende de los dioses, de sus socorros, nada me impide vivir en armonía con la naturaleza. Y si aún me mantengo lejos de este ideal, es culpa mía, no por haber aplicado las enseñanzas y sugerencias de los dioses. Agradezco la resistencia de mi cuerpo en una vida de estas características, y el no haber tocado ni a Benedicto ni a Teódoto, y también el haberme curado de las pasiones concebidas después. El no haberme excedido nunca con Rústico, a pesar de las frecuentes discusiones, porque esto me habría causado enormes pesares. Agradezco el hecho de que mi madre, que debía morir joven, viviera sus últimos años conmigo. El hecho de que cuando quise socorrer a un pobre o necesitado, jamás me oí decir que no tenía dinero o recursos suficientes. El no haber caído yo mismo en necesidad de pedir prestado a alguien. El tener una mujer de valiosas cualidades, tan solícita, cariñosa y sencilla, tan eficaz para conseguir excelentes profesores para mis hijos, y cuyos cuidados y remedios me han evitado más de una vez escupir sangre y tener mareos. El no haber caído cuando me volví un filósofo aficionado en manos de un sofista, o haberme entretenido en discutir sobre autores y silogismos, ni profundizar en el estudio de los fenómenos celestes. Todo esto, en efecto, se lo debo a los dioses protectores y a la fortuna. Libro 2 En el país de los cuados, a orillas del gran 1. Al romper el alba, ten estos pensamientos. Me encontraré con un entrometido, un desagradecido, un insolente, un mentiroso, un envidioso, un prepotente. Esto le sucede por culpa de la ignorancia del bien y del mal. Pero yo, que he observado que la naturaleza del bien es lo bello, y que el mal es vergonzoso, y que la naturaleza del pecador es la misma que la mía, no porque compartamos la misma sangre u origen, sino por tener la misma inteligencia y una porción de la misma divinidad. No puedo recibir ningún daño de ellos, pues ninguno me cubrirá de vergüenza. No puedo enojarme con un familiar, ni odiarlo, porque hemos nacido para actuar juntos y apoyarnos, igual que los pies, las manos, los párpados, y las filas de dientes superiores e inferiores. Por lo tanto, es contrario a la naturaleza actuar como adversarios. Demostrar repulsión o indignación sólo es actuar como adversarios. 2. Lo que en realidad soy es carne, aliento, un breve hálito vital y sentido común. Suelta los libros y no te dejes distraer más, pues no se te está permitido. En cambio, como quien está a punto de morir, desprecia la carne, sangre y polvo, huesecillos, entramado de nervios, de venas, de diminutas arterias. Observa también lo que es el hálito vital, el aliento. Es viento, y no siempre es el mismo, sino que en cada momento se expulsa, se vomita, y de nuevo se succiona. En tercer lugar, pues, eres tu sentido común. Piensa que eres viejo y sabio, y que no puedes consentir por más tiempo ser un esclavo, ni que tu sentido común sea zarandeado como marioneta por instintos egoístas, o que se enoje con el presente, o se aflija con el futuro. 3. Las obras de los dioses están llenas de providencia, y las de la fortuna dependen de la naturaleza y de las cosas gobernadas por la providencia. Todo fluye de allí. Luego se añade lo necesario y conveniente para el conjunto del universo, del que tú formas parte. Para la naturaleza solo es bueno aquello que colabora con el conjunto, lo que es capaz de conservarla. Y al mundo lo preservan tanto los elementos simples como los compuestos. Si funcionan como principios básicos, deja que estas reflexiones te sean suficientes. Abandona tu sed de lecturas y teorías, pero no para morir gruñendo, sino reconciliado y agradecido de corazón con los dioses. 4. Recuerda cuánto tiempo has estado distraído y cuántos avisos de los dioses has desaprovechado. Debes comprender, de una vez por todas, a qué universo perteneces, de qué gobernante del mundo dependes, porque sólo comprenderás que tu tiempo de vida está circunscrito a un periodo limitado. En caso de que no aproveches esta oportunidad para serenarte, tu vida pasará, y tú también pasarás, y ya no habrá otra. 5. Preocúpate, en todo momento, como ciudadano y como hombre, en realizar tus tareas con puntual y rigurosa seriedad, con amor, libertad y justicia, y date un respiro para evitar distracciones. Lo lograrás si realizas cada acción de tu vida como si fuera la última, libre de ligerezas, de cualquier odio apasionado que te aleje del equilibrio, de la razón. Ahora ves que, para tener una vida favorable y de respeto a los dioses, pocos son los principios que hay que dominar, porque los dioses nada más exigen a quienes cumplen estos preceptos. 6. Ponte a prueba, alma mía, ponte a prueba, y así ya no habrá por qué enaltecerte. Breve es la vida de cada uno. La tuya está a punto de terminar, y prácticamente has consumido el alma que te pertenece, porque, en lugar de respetarte, haces que tu felicidad dependa del alma de otros. 7. No te distraigas con acontecimientos externos. Reserva tiempo libre para cultivarte y deja ya de verte el ombligo. Debes cuidarte, a partir de ahora, de desviar tu atención en otros vicios, porque esto le sucede a quienes, en medio de tantas ocupaciones, se cansan de vivir y no saben a dónde dirigir sus impulsos ni su imaginación. 8. Difícil es que un hombre sea desdichado por mostrarse indiferente ante el alma de otros, pero quienes son indiferentes a los movimientos y estados de su propia alma, obligatoriamente son desdichados. 9. Debes recordar siempre cuál es la naturaleza del colectivo y cuál es la mía. ¿Cuál es la relación entre esto y aquello? ¿Y qué parte ocupo en el universo? Nadie puede impedirte hacer ni decir lo que está en armonía con la naturaleza, pues formas parte de ella. 10. Teofrasto. Haciendo una comparación de los pecados, afirmó que las faltas motivadas por el placer son más graves que las causadas por el dolor. El adolorido, el iracundo, el que carga con una emoción intensa, comete la falta porque su dolor lo ha desviado de la razón. En cambio, la persona que comete la falta por placer, por concupiscencia, se muestra más débil y nocivo en sus faltas. Por eso tenía razón al decir, con dignas palabras el filósofo, que el pecado cometido con placer merece mayor reprobación que el cometido con dolor. En resumen, el primero se parece más a una víctima de una injusticia previa que ha actuado cegado por el dolor, mientras que el segundo se ha lanzado a la injusticia voluntariamente, movido por el placer en sí mismo. 11. En todas tus acciones, dichos y pensamientos, actúa como si estuvieras a punto de dejar la vida en poco tiempo. Si te apartas de los hombres, no hay nada que temer si los dioses existen, ya que no habría nada que temer. Pero si no existiesen, o existiendo, no se preocupasen por los asuntos humanos, ¿qué interés tendrías en vivir en un mundo vacío de providencia? Pero existen, y se preocupan de los asuntos humanos, y han puesto todos los medios al alcance del hombre para que no sucumba a los verdaderos males. Y si algún mal quedara, también habrían dispuesto los medios para que el hombre lo remediara. Lo que no perjudica al hombre, ¿cómo podría hacerle más daño? La naturaleza del universo no toleraría una situación así, ni por conocimiento o ignorancia, y tampoco cometería por descuido o incapacidad, el grave error de atribuir a los buenos y a los malos, indistintamente, partes iguales de bien y de mal. La muerte y la vida, la fama y la deshonra, el dolor y el placer, la riqueza y la pobreza. Todo ello sucede por igual al hombre bueno o malo, pues éstos no son ni premios ni castigos, ni bienes ni males. 12. ¿Cómo desaparece todo en un instante? En el mundo, desaparecen los cuerpos, y en el tiempo, su memoria. Así ocurre con todas las sensaciones y placeres, especialmente las que nos dan placer, nos asustan por dolor o nos enfurecen. ¿Qué insignificantes son? ¿Qué despreciables? ¿Qué vulgares? ¿Qué fugaces? ¿Dónde quedan esas personas cuyas opiniones propician la gloria y también deshonor? ¿Qué es la muerte? Si se la mira por lo que es, y se olvidan los fantasmas que la recubre, se verá que sólo es una obra de la naturaleza. Y quien teme a las obras de la naturaleza sólo es un niño. Pero la muerte no sólo es una acción de la naturaleza, sino también es fenómeno útil. ¿Cómo entra el hombre en contacto con la divinidad? ¿Cómo está dispuesta esa pequeña parte del hombre? 13. No hay nada que produzca más lástima que el hombre que hace un recorrido completo por todo lugar, indagando, como dice Píndaro, las profundidades de la tierra, y buscando lo que ocurre en el alma de las personas que lo rodean, sin considerar que es suficiente con estar atento a la divinidad que lleva dentro, y adorarla con honestidad. Preservarla es alejarla de pasiones vanas, de superficialidad y de disconformidad contra lo que procede de los dioses y de los hombres. Al fin y al cabo, lo que proviene de los dioses merece respeto por su excelencia. Y lo que proviene de los hombres no es querido porque nos sentimos identificados. Pero en cierto modo, inspira lástima, compasión por su ignorancia sobre el bien y el mal, que es una forma de ceguera tan grave como la que no permite ver ni lo blanco ni lo negro. 14. Aunque vivieras tres o diez mil años, o incluso diez veces diez mil años, recuerda que nadie pierde otra vida que la que está viviendo, ni vive ninguna vida más que la que pierde. Así, lo más largo y lo más corto vienen a ser lo mismo. El presente, por cierto, es el mismo para todos. Lo perdido, por tanto, también es igual. Y así lo que se pierde resulta ser un simple instante. De hecho, no podemos perder el pasado ni el futuro, ya que… ¿cómo podríamos perder lo que no tenemos? Recuerda siempre estas dos cosas. Primero, que todo, desde siempre, es cíclico y gira en círculos, y da igual que se contemple por cien o doscientos años. Segundo, que la pérdida es idéntica para quien ha vivido largamente y para aquel que muere prematuramente. Porque el presente es lo único que se nos puede quitar, ya que sólo se tiene esto, y uno no puede perder lo que no tiene. 15. Todos tienen una opinión. Las palabras dirigidas a Mónimo, el cínico, son evidentes. Y también es evidente que, ante cualquier cosa que se diga, las palabras deben tener utilidad, sustancialidad y ser oportunas cuando se las pronuncia. 16. El alma del hombre se deshonra a sí misma cuando se convierte, en cuanto depende de ella, en un grano infectado, en una excrescencia del mundo. Porque disgustarse de los acontecimientos inevitables es quebrar la naturaleza, que incluye a las naturalezas individuales de los demás seres. En segundo lugar, se deshonra a sí misma cuando siente aversión por otro ser humano o actúa para hacerle daño, como es el caso de los que actúan dominados por la cólera. En tercer lugar, se deshonra a sí misma cuando se deja dominar por el placer o el dolor. En cuarto lugar, cuando oculta, con hipocresías y mentiras, lo que hace o dice. En quinto lugar, al descuidar sus actividades y talentos sin perseguir ningún objetivo y entregarse al azar, cuando en verdad todos los actos, incluso los más pequeños, deberían realizarse de acuerdo a un fin. El propósito de la vida humana es obedecer a la razón, al orden, al orden y a la constitución legal de las ciudades y repúblicas. 17. Tiempo de vida humana. Tan solo un punto, su sustancia, eterna fluidez. A los sentidos, turbia sensación. Composición de su masa, altamente corruptible. Su alma, un trompo girando. Su riqueza, imprevisible. Su posteridad, incierta. En pocas palabras, todo lo que atañe al cuerpo, un río es. Y el alma humana, bruma y vapor. La vida, lucha, constante lucha en tierras extrañas. La posteridad tras la muerte. Olvido. ¿Cuál es, entonces, nuestra mejor compañía? Única y exclusivamente la filosofía. Y esta consiste en preservar la divinidad interior. El guía, el daimon, libre de ultrajes y daños, ajena al azar, libre de mentiras e hipocresías, al margen de lo que otros hagan o dejen de hacer, y aceptando lo que se le impone, y procediendo como ese río del que ella misma ha venido. Pero, sobre todo, aguardando la muerte con favorable resignación, convencido de que esta vida no es otra cosa que elementos disolviéndose dentro de otros elementos. Y si para los mismos elementos nada hay de temible en el hecho de transformarse, ¿por qué temer a la transformación y disolución de todas las cosas? Todo esto es conforme con la naturaleza, y nada es malo si está en armonía con ella. LIBRO 3 ENCARNUNTO 1. No sólo hay que tener en cuenta que, día a día, nuestra vida se va consumiendo, y nos queda una parte cada vez menor de ella, si no hay que considerar también que, alguien prolonga su existencia. No está claro si seguirá teniendo la suficiente inteligencia y capacidad para seguir comprendiendo las cosas y teorías de los asuntos divinos y humanos. Si con la edad empieza a delirar a esa persona, no le faltará el aliento, el alimento, la imaginación, los instintos y otras funciones semejantes. Pero la facultad de valerse por sí mismo, de enumerar sus obligaciones, de distinguir el aspecto de las cosas y de reflexionar, se extinguirán primero. Entonces, habrá llegado el momento de abandonar esta vida, pues se han perdido las facultades que se precisan para el exhaustivo ejercicio de la razón. Por tanto, conviene darse prisa, no sólo porque la muerte está cada vez más cerca, sino también porque cesan las capacidades para comprender las cosas y adaptarnos a ellas. 2. También es conveniente tener en cuenta hechos como los siguientes. Incluso las modificaciones de los productos de la naturaleza tienen su gracia y seducción. Por ejemplo, al hornear el pan, éste se agrieta en algunos lugares. Y esas grietas formadas, contrarias a la voluntad del panadero, tienen su propio atractivo y despiertan el apetito de comer. Del mismo modo, cuando maduran adecuadamente, los higos se entreabren. 3. Las aceitunas que quedan olvidadas en los árboles adquieren una belleza y aroma singular al estar próximas a la putrefacción. Sucede lo mismo con las espigas inclinadas, la melena de león, la espuma que brota de la boca del jabalí, y muchas otras cosas que, sin llegar a ser bellas, tienen un aspecto atractivo, porque son consecuencia de los procesos naturales. De esa manera, si una persona tiene sensibilidad y suficiente inteligencia para captar lo que sucede en el conjunto, casi todo le parecerá provisto de algún encanto singular. Y esa persona, entonces, podrá ver las fauces de las fieras con tanto o mayor agrado que cuando mira las finas obras de pintores y escultores. Incluso, gracias a sus sagaces ojos, podrá descubrir esa discreta plenitud que hay en los ancianos, o el frágil encanto que hay en los niños. Este tipo de cosas no están al alcance de cualquiera, sino exclusivamente de quien está familiarizado de verdad con la naturaleza y sus obras. 3. Hipócrates. Quien curó tantas enfermedades, cierto día enfermó también y murió. Los caldeos, que predijeron la muerte de muchas personas, también fueron alcanzados por el destino. Alejandro, Pompeyo y Cayo César, después de arrasar ciudades enteras y aniquilar miriadas de tropas y en combates en combate, también acabaron por perder la vida. Heráclito, después de haber hecho tantas reflexiones e investigaciones sobre el fuego, murió lleno de agua por dentro y recubierto de estiércol. Los gusanos mataron a Demócrito. Gusanos también, pero de otra índole, mataron a Sócrates. ¿Qué significa esto? Te embarcaste, navegaste mares y atracaste. Ahora desembarca. Si es para ingresar en otra vida, allí también encontrarás dioses caprichosos. Pero si es para entrar en la inmaterialidad, acabarán tus fatigas y placeres al estar al servicio de tu cuerpo. Esa vana envoltura ruin que no puede compararse a esta parte que muchas veces subestimamos, la inteligencia, la divinidad, tan superior al cuerpo, que sólo es tierra y sangre mezclada en polvo. 4. No pases el resto de tu vida meditando sobre los demás, excepto cuando estés promoviendo el bien público. De lo contrario, estarás privado de otras actividades. Es decir, te quedarás imaginando sobre lo que hacen otras personas y por qué lo hacen, lo que dicen, lo que piensan, lo que traman, y todo tipo de indagaciones que terminan desorientándote y apartándote de ti mismo. De esta manera, así como es conveniente que quites todo lo que es superfluo, azaroso, también lo es que deseches lo pernicioso e inútil. Debes acostumbrarte a únicamente pensar en asuntos tales que, si te preguntaran de repente en qué estás pensando en ese momento, puedas responder fácilmente y con franqueza, en esto y en aquello. Así harás evidente, de forma directa e inmediata, que todo en ti es sencillez y bondad, que eres un ser comunicativo y no preocupado por goces, o, en definitiva, por envidias, desconfianzas, o algún otro sentimiento que te avergonzaría en caso de admitirlo. El hombre que actúa de esta manera es como un sacerdote, un ministro de los dioses. Esto lo pone a salvo de la suciedad de los placeres, intacto a todo sufrimiento, inmune a todos los excesos, que no se deja vencer por ninguna pasión, profundamente lleno de justicia, saludando desde del fondo de su alma, todos los acontecimientos que son parte de él, sin imaginar a menudo, salvo por fuerza mayor y en interés del bien común, lo que dice, hace o piensa el otro. Cumplirá con su deber, y sus pensamientos se centrarán constantemente en la parte del todo que ha sido creada para él, cumplirá noblemente con su deber y estará convencido de que su destino es bueno. En realidad, la parte de buena fortuna de cada uno pertenece al conjunto, y el conjunto le pertenece a él. No debe olvidar que todas las personas racionales están conectadas entre sí, que el interés por la humanidad está en armonía con la naturaleza, y que no debe aferrarse a la estima de nadie, salvo de aquellos que viven en armonía con ella. Debe recordar a quienes no viven de acuerdo a la naturaleza, sus hábitos de día y de noche, porque así evitará elogiar a quienes no están satisfechos ni consigo mismos. 5. Que en tus actos no exista mala voluntad, ni egoísmo, ni reflexión, ni contrariedad. No adornes tus pensamientos con palabras delicadas. No seas locuaz ni descuidado. Además, que tu divinidad interior sea superior a la de una persona fuerte y respetable, un estadista, un príncipe que se ha disciplinado. Como alguien que espera la llamada a dejar la vida, sin necesidad de juramentos ni de testimonios. Además, debes mantenerte sereno, prescindiendo de ayuda externa. Es mejor estar en una posición firme, sin distraerse. 6. Si en la vida encuentras un bien más valioso que la justicia, la verdad, la templanza, la valentía y, en fin, que la inteligencia en sí misma, entonces entrégate a él de todo corazón y disfruta de esa suprema felicidad. Sin embargo, si nada te parece más valioso que esa divinidad de tu ser, si ves que todo lo demás es pequeño y sin valor comparado a ella, entonces no des oportunidad a ningún otro guía que, atrayéndote y desviándote, te impida seguir honrando ese bien particular que es sólo tuyo. No te está permitido apreciar bienes de otra naturaleza como la alabanza de las multitudes, el poder, la riqueza o los placeres. Todos estos objetivos, aunque durante un tiempo parezcan encajar con tu naturaleza, suelen tomar el control de repente y te llevan por un mal camino. Tú, lo repito, Elige libremente, con honestidad, lo más valioso y apégate a ello. Lo más valioso es lo que da más beneficios. Si lo aprovechas como ser racional, adóptalo. Si lo haces como ser animal, sé modesto con tu juicio. Sólo procura no equivocarte en tus reflexiones. 7. Nunca pienses que traicionar tu fe, renunciar a tu pudor, odiar, sospechar o maldecir a alguien es algo provechoso para tu vida. Quien ha preferido la inteligencia, su divinidad y el culto a su dignidad, no significa dramas, no se queja. Es más, vive sin perseguir ni huir. No le importa si el periodo de tiempo que va a disfrutar es más largo o corto. Si tiene que dar un paso al costado, lo hará, con la misma facilidad con que haría con la misma discreción y decoro con que realiza todas sus tareas. Durante toda su vida, no tendrá otra precaución más que cuidar de su inteligencia, la cual lo hace un ser racional y social. 8. En la mente de quien está purificado, no se puede encontrar nada envenenado, nada sucio o cicatrizado a medias. El destino no interrumpe su curso a la mitad de la vida, como lo haría un actor que se marcha del escenario sin terminar su trabajo, sin interpretar su papel hasta el final. Además, su vida está ajena a cualquier servilismo, afectación o escondites. 9. Admira el poder de la reflexión. De ella depende que no exista idea que vaya en contra de la naturaleza y de la constitución de tu ser racional. La reflexión garantiza tener buenas relaciones con los hombres y la obediencia a los dioses. 10. Rechaza todo y conserva sólo estos consejos. También recuerda que el presente es breve, y uno lo vive de forma muy breve. El resto de la vida ya se ha vivido o está en la incertidumbre. Por lo tanto, lo que cada uno vive representa algo mínimo. El pequeño rincón de tierra que se habita es escaso, y escaso también es el recuerdo de la posteridad. Simple recuerdo transmitido por una sucesión de hombres moribundos, que ni siquiera se conocieron a sí mismos, y mucho menos a alguien que haya muerto hace mucho tiempo. 11. A los consejos ya otorgados, añadamos uno más. Determinar y definir la imagen percibida, para verla como es en esencia, desnuda y en su totalidad, y decir el nombre que la designa, sus partes y la forma en que se borrará. Nada contribuye tanto a la elevación de los sentimientos, como la capacidad de investigar, con método y veracidad, cada uno de los acontecimientos de la vida. De mirarlos y saber cómo aportan provecho, qué beneficio ofrecen, y, dados los beneficios, qué valor tienen, qué es, de qué elemento se compone, cuánto tiempo debe durar el efecto producido por esta imagen en mí, y qué virtud exige de mí, si la humildad, el valor, la lealtad, la sencillez o la confianza en sí mismo. A esto se debe que haya que decir en cada caso, esto me viene de un Dios. Esto surge de las circunstancias, de la trama tejida por los acontecimientos, de tal coincidencia fortuita. Esto viene de un ser de mi especie, de un pariente mío, de un compañero, que, sin embargo, ignora lo que corresponde a su naturaleza. Yo, sin embargo, no lo ignoro, y, por tanto, lo trato con bondad y justicia, según la ley natural. 12. Si cumples con el deber siguiendo la recta razón, el vigor y la buena voluntad, sin oscuras intenciones, si unes a esto la observancia del precepto de no esperar ni evitar nada, sino de contentarte con el presente y con la verdad en todo lo que dices y hablas, «Habrás vivido felizmente». Entonces no existirá nada que pueda detenerte. 13. Los médicos siempre tienen cerca los instrumentos y las herramientas para los casos imprevistos. De igual manera, tú debes tener a la mano los preceptos divinos y aplicarlos en todo momento, incluso en las situaciones más pequeñas, como quien no olvida los vínculos mutuos que hay entre ellos. Nada se realiza bien si no hay una relación estrecha entre lo divino y lo humano. 14. Deja de divagar. 15. Ya no releas tus apuntes, ni los actos heroicos de los antiguos romanos y griegos, ni los extractos de las obras que has ido coleccionando. Avanza, avanza hasta el final, y abandona tus vacías esperanzas. Ayúdate y cultívate a ti mismo, mientras puedas, o si tienes un mínimo interés o aprecio en ti mismo. 15. No se conocen todos los significados de estos términos. Robar, sembrar, comprar, descansar, o ver lo que hay que hacer. Esto no se hace con los ojos, sino con otro tipo de facultad. 16. Cuerpo, alma y mente. 17. Al cuerpo pertenecen las sensaciones, al alma, los instintos, a la mente, los principios. 18. Impresionarse pertenece a las bestias, ser excitado por los instintos, a los animales salvajes, a los andróginos o pervertidos. 19. Ser guiado por la mente en lo que parece ser el deber, es para los que no creen en los dioses, o para quienes reniegan de su patria y viven para el placer. 20. Por lo tanto, si somos como estos seres, al bien le queda la prerrogativa de amar y escoger los sucesos del destino, de no involucrar ni perturbar a las deidades, sino conservar la obediencia a Dios, sin pronunciar mentiras o actuar en contra de la justicia. 21. Nuestro deber es no preocuparnos por la existencia de la divinidad, sino preocuparnos de hacer que ella exista en el mundo. Libro 4 1. Nuestro guía interno, cuando se ajusta a la naturaleza, se comporta de una manera que siempre le permite, en la medida de lo posible, adaptarse a las posibilidades que se le dan. No tiene favoritismo por ninguna materia fuera de su alcance, sino que se arroja instintivamente hacia lo que se le presente, con prevención, y lo que se introduce en su lugar, se hace materia. Es como el fuego cuando se apodera de lo que cae sobre él. El fuego asimila rápidamente lo que se le arroja, lo consume, y extrae de él algo para elevarse. 2. No realices nada al azar, ni de forma contraria a los principios que conforman el arte. 3. La gente busca retiros para sí misma en casas de campo, en el mar o en las montañas. Tú también anhelas este tipo de retiros. Pero todo esto sería una tontería cuando sabes que puedes retirarte a ti mismo en cualquier momento que desees. En ningún lugar puede un hombre retirarse más tranquila y calmadamente que en su propia alma, especialmente cuando tiene virtudes en su interior. Disfruta de este retiro constantemente y relájate, pero que haya en él esas breves y elementales máximas que, con sólo verlas, bastarán para cerrar todo sufrimiento y retornar libre de malestares. En efecto, ¿qué es lo que más te molesta? ¿La maldad humana? Reaviva la convicción de que los seres vivos han nacido los unos para los otros, que la paciencia forma parte de la justicia, que no pecan porque deseen hacerlo, que muchos individuos, después de odios, feroces y resentimientos, finalmente encuentran la calma. ¿Estás enfadado por lo que te ha tocado? Recuerda los átomos, a la providencia y a todas las pruebas de que el mundo es como un organismo. ¿Conseguirán afectarte los intereses del cuerpo? Considera que la inteligencia no interfiere en las agitaciones, suaves o violentas, una vez que ha comprendido su propio poder. ¿Te fascina vanagloriarte? Dirige tu atención a la rapidez con que todo se olvida, a la extensión del tiempo infinito en una dirección y en otra, a la inconstancia y la falta de criterio de los aplausos. Toda la tierra no es más que un punto. ¡Qué pequeño rincón de ella es realmente la parte habitada! Y allí, ¿cuántos hay y quiénes son los que te alabarán? Por último, recuerda tu retiro en esa porción de tierra que te pertenece y, ante todo, olvida tus tormentos y limitaciones. Sé libre y afronta las cosas como un hombre, como un ser humano, como un ciudadano, como un mortal. Entre las máximas sobre las que debes apoyarte y tener siempre a mano, se encuentran estas dos. La primera, que las cosas no alcanzan al alma, se quedan en el exterior y las turbaciones provienen de los pensamientos interiores. Y la segunda, que todas esas cosas que estás viendo pronto se transformarán y ya no existirán. Piensa constantemente, también, cuántas transformaciones has presenciado tú mismo. El mundo es el cambio, la vida, la opinión. Cuatro. Si la inteligencia nos pertenece a todos, también la razón, por lo tanto, somos seres racionales. Siendo así, la razón determina lo que debemos o no debemos hacer. Se trata de una ley común. Por ello, somos ciudadanos y el mundo es como una ciudad. En efecto, ¿de qué otro organismo político se podrá decir que participa el género humano? Por eso mismo, de esta ciudad común deriva nuestra inteligencia común, nuestra razón, nuestra ley. ¿De dónde, si no? Así como de alguna tierra se tomó lo que es terrenal en mí, de otro elemento se hizo mi parte húmeda, de alguna fuente el aliento, y de otra lo caliente y ardiente, porque nada viene de la nada y tampoco va a la nada. Así también, la inteligencia procede de alguna parte. 5. La muerte, al igual que el nacimiento, es un misterio de la naturaleza. Es la combinación y disolución de ciertos elementos. En resumen, nada ocurre en ella que deba hacernos sentir avergonzados, pues la muerte no es contraria a la condición de un ser inteligente ni tampoco a la lógica de su constitución. 6. Estas cosas tienen que ser realizadas por tales personas. El que no lo acepta es como si quisiera que la higuera no produzca su sumo. Entre otras palabras, recuerda esto. Dentro de muy poco tiempo, tú y él estarán muertos y ni siquiera sus nombres perdurarán. 7. Suprime la sospecha y el daño será destruido. Elimina las quejas por el daño y destruido queda el daño. 8. Lo que no empeora al hombre tampoco empeora su vida y no lo daña ni externa ni internamente. 9. La naturaleza de lo útil está obligada a producir este efecto. 10. Todo acontecimiento tiene su razón de ser. Lo descubrirás y observas con atención. No sólo digo que acontece de manera consecuente, sino también según lo justo. Sigue, pues observando como al principio. Y lo que hagas, hazlo con el deseo de ser un hombre cabal, de acuerdo con el concepto estricto del hombre cabal. Conserva esta norma en toda actuación. 11. No consideres las cosas tal como las juzga el insolente o como quiere que tú las juzgues. Antes de eso, examínalas como son en realidad. 12. Debes estar siempre preparado para estas dos decisiones. Primero, practicar única y precisamente aquello que la razón y la ley te inspiran para el bien. Segundo, cambiar la dirección si hay alguien que te corrija y convenza. Es necesario, sin embargo, que la disuasión se derive siempre de alguna probabilidad de justicia y bien común. Las motivaciones deben ser únicamente de esta naturaleza y no de placer o de gloria. 13. ¿Estás dotado de razón? Lo estoy. Si la posees, ¿por qué entonces no la usas? Si ésta cumple su función, ¿qué más quieres? 14. Existes como una parte. Desaparecerás en el elemento que te generó, o mejor dicho, serás reasumido mediante un proceso de transformación dentro de tu razón original. 15. Muchos granos de incienso caen sobre el mismo altar. Algunos se consumen antes, otros después, pero no hay una sola diferencia. 16. A los que hoy ven en ti una bestia y un simio, dentro de diez días les parecerás un dios, tan solo si retomas los principios y la veneración de la razón. 17. No actúes como si fueras a vivir diez milenios. El inevitable final cae sobre ti. Mientras vivas, mientras puedas, sé virtuoso. 18. ¿Cuánto tiempo gana el que no mira qué dijo, hizo o pensó el vecino, sino exclusivamente qué hace él mismo? No dirijas la mirada hacia los costados y corre directo hacia la meta, sin desviarte. 19. Quien se obsesiona por la gloria después de la muerte, no se imagina que quienes lo recuerdan también morirá. Después, a su vez, morirá el que venía detrás de él, hasta extinguirse todo su recuerdo, como una línea de antorchas que se van apagando. Pero supongamos que son inmortales los que se acordarán de ti e inmortal tu recuerdo. ¿De qué te sirve eso? No quiero decir que al muerto pueda o no afectarle, pero al vivo, ¿de qué le sirve el elogio? Quizás en algún asunto de gobernanza administrativa, pero nada más. 20. Además, todo lo que es bello en cierto modo es bello en sí mismo y no requiere del elogio. Por lo tanto, el objeto que se elogia no se mejora ni se empeora. Esto ocurre con las cosas que comúnmente se consideran bellas, como, por ejemplo, los productos artísticos. ¿Le falta algo a lo verdaderamente bello? Es perfecta en sí misma, como la verdad o la benevolencia. ¿Cuál de estas cosas es bella por el hecho de ser elogiada? ¿Cuál de estos objetos se arruina o destruye por el hecho de ser criticado? ¿Se deteriora la esmeralda por falta de elogios? ¿Y qué decir del oro, del marfil, de la lira, de las dagas, de las florecillas silvestres, de los arbustos? 21. Si las almas perduran, ¿cómo puede el ambiente, el aire, retenerlas desde la eternidad? ¿Cómo la tierra puede contener todos esos cuerpos enterrados durante tantos siglos? Igual que aquí, después de un periodo de estancia, los cuerpos enterrados aquí se transforman y se disuelven, dejando así más sitio a los nuevos cadáveres. Asimismo, las almas invisibles, trasladadas a los aires después de un periodo de permanencia allí, se transforman, se dispersan y vuelven al conjunto inicial, donde fueron generadas, y así dejan sitio a nuevas almas. Esto es lo que podría responderse como una hipótesis a la supervivencia de las almas. Conviene considerar no sólo el número de cadáveres que se entierran, sino también los cadáveres de los animales que a diario comemos, así como al resto de seres vivos. ¿Qué cantidad enorme de seres vivos consumimos y, hay que decirlo, enterramos dentro de nosotros mismos? Y, sin embargo, hay espacio para ellos, pues se transforman en sangre, aire y fuego. ¿Cómo investigar la verdad sobre esto? Mediante la distinción entre la materia, causa material, y la forma, causa formal, de los objetos. Veintidós. No te aturdas ante cada impulso, practica la justicia. Ante cada idea fantasiosa, conserva tu facultad de comprender. Veintitrés. Me adapto a todo lo que está en armonía contigo, oh mundo. Nada es prematuro ni tardío para mí, si no lo es para ti. Todo lo que produce en tus estaciones es fruto para mí, oh naturaleza. Todo viene de ti, en ti reside todo, y todo vuelve a ti. Alguien dijo, oh, querida ciudad de Cicrops, y acaso tú no responderás, oh amada ciudad de Zeus. Veinticuatro. Abarca pocas actividades, dice Demócrito, si quieres vivir contento. ¿No es mejor ocuparse de lo necesario y todo cuanto prescribe la naturaleza de nuestro ser sociable? Porque esto no sólo procura buen humor, sino también el optimismo que proviene de estar poco ocupado. Si eliminamos la mayor parte de nuestras palabras y acciones innecesarias, nos sobraría más tiempo libre y tranquilidad. Por lo tanto, debes recordarte a ti mismo a cada momento, ¿no es esto algo de lo que puedo prescindir? Debemos eliminar no sólo los actos innecesarios, sino también los pensamientos innecesarios. De esta manera, tales pensamientos no producirán actividades superfluas. Veinticinco. Experimenta cómo es la vida de un hombre bueno que, contento con la parte del conjunto que se le ha asignado, se conforma con ser justo en sus acciones y benévolo en sus sentimientos. Veintiséis. ¿Has entendido aquello? Entiende también esto. No te compliques. Sé alguien sencillo. ¿Alguien pecó? Entonces pecó contra sí mismo. ¿Te ha pasado algo? Está bien. Todo lo que te ocurre estaba, desde el principio, determinado y planificado. En definitiva, la vida es breve. Aprovechemos el presente con prudencia y justicia, pero siendo sobrios en el momento de ese disfrute. veintisiete. Un mundo organizado, una mezcla confusa, un caos sin orden. ¿Es posible que haya algo de orden en ti, pero desorden en el universo cuando todo está tan combinado, fusionado y entrelazado? veintiocho. Carácter umbrío, carácter femenino, obstinado carácter, feroz, infantil, indolente, brutal, falso, tiránico. veintinueve. Así como es ajeno al mundo quien desconoce lo que hay en él, también lo es quien no conoce lo que sucede en él. Es como un marginado que huye de la razón social, un ciego que prefiere cerrar los ojos antes que actuar con inteligencia, un mendigo que necesita de otros y no ha guardado nada para vivir dignamente. Desecho del mundo es quien renuncia y se aparta de la razón sólo porque ésta es contraria a lo que le sucede. Es un miembro segregado de la ciudad quien separa su alma del cuerpo social y racional, pues el alma es una sola. Treinta Uno vive como filósofo, pero sin túnica, otro sin libros, otro semidesnudo. No tengo pan, dice uno, pero persevero en la razón. Yo, en cambio, tengo los recursos que proporcionan los estudios, pero no persevero. Treinta y uno. Ama lo poco que has aprendido y descansa. Pasa el resto de tu vida como alguien que se ha confiado a los dioses de todo corazón y ha confiado todas sus pertenencias sin convertirte en un tirano ni esclavo de nadie. Treinta y dos. Piensa en la época de Vespasiano. Observará siempre las mismas cosas. Personas que se casan, crían hijos, enferman, mueren, van a la guerra, festejan, comercian, trabajan la tierra, presumen, murmuran, intrigan, aman y ambicionan consulados, puestos y otras cosas por el estilo. Pues bien, el mundo de aquellos tiempos ya no existe. Pasemos ahora a la época de Treinta y llano. Encontraremos de nuevo el mismo espectáculo, pero ese mundo también ha muerto. Examina la historia de otros pueblos y comprueba cuántos, después de grandes esfuerzos, cayeron y se disolvieron en sus elementos. Sobre todo, debes mirar atentamente a aquellos que tú mismo viste esforzarse en vano, olvidando las operaciones propias de su constitución y olvidaron perseverar sin descanso y estar satisfechas con todo. Es necesario que recuerdes que el cuidado adecuado ante cada situación tiene su propio valor. De esa manera, no te desanimarás a menos que te ocupes de insignificancias más del tiempo apropiado. Treinta y tres. Las expresiones que antes se utilizaban son ahora locuciones extintas. Lo mismo ocurre con los nombres de las personas, que antes eran tan célebres y ahora, en cierto modo, resultan arcaicos. Camilo, César, Bolsus, Leonato y, poco después, Escipión y Catón. Luego, Augusto, Adriano y Antonino. Todo es fugaz. Pronto se convierte en leyenda y luego el olvido lo entierra. Menciono a los que han brillado de forma admirable, porque los otros sólo mueren y desaparecen. ¿Qué es, pues, la memoria eterna? Sólo el vacío. ¿Qué merece, entonces, nuestra devoción? Tan sólo esto. Un pensamiento justo, encaminado al bien común. Un lenguaje incapaz de engañar. Una actitud dispuesta a afrontar todo lo que suceda como algo normal, algo justo y familiar, como algo que proviene de una misma fuente. 34. Entrégate gustosamente a las manos de Clouto, la diosa hilandera, y déjala tejer la trama de tu historia con los sucesos que ella crea pertinentes. 35. Todo es efímero, los recuerdos y los objetos recordados. 36. Piensa constantemente que todos procedemos de la transformación. Acostúmbrate. A la naturaleza le encanta transformar lo que hay, para así crear nuevos seres similares. Todos seres, en cierto modo, la semilla del próximo ser. Sin embargo, tú solo te imaginas a la semilla como algo que se arroja a la tierra. Y eso, escúchalo, es el colmo de la ignorancia. 37. Falta poco para tu muerte y aún no eres humilde ni reflexivo. Aún desconfías de que puedan herirte los extraños. Aún no eres benévolo para con todos y tampoco has terminado de asimilar que la sensatez es eso, practicar diariamente la justicia. 38. Investiga sobre los principios guías. Averigua qué cosas evitan los sabios y qué cosas anhelan. 39. Ningún daño proviene de presencias externas, cambios o alteraciones del entorno. Surge de la parte de nosotros que juzga y opina sobre lo que es malo. Para evitar este daño, es importante dejar de juzgar y mantener la tranquilidad mental, incluso cuando nuestro cuerpo sufra dolor, se lastime o se deteriore. No juzguemos como malo o bueno lo que le sucede a las personas buenas o malas. Las consecuencias, tanto para aquellos que viven en armonía con la naturaleza, como para aquellos que no, no son acordes ni contrarias a la naturaleza misma. 40. Imagina al mundo como un ser viviente único, con una sola sustancia y un alma única. Todo se reduce a una sola facultad de sentir, la suya. Todo lo hace con un solo impulso, con una sola percepción. Ella es responsable de las causas y efectos de todo lo que sucede, porque es el tejido y la madeja. 41. Eres un alma pequeña cargando un cadáver, como decía Epicteto. 42. Ningún mal sufre el que se transforma, así como ningún bien goza el que nace producto de un cambio. 43. El tiempo es un río, una corriente impetuosa de acontecimientos. Apenas se ha visto una cosa y ha sido arrastrada, y cuando otra aparece, ésta también va a ser arrastrada. 44. Todo lo que sucede es tan común y conocido como la rosa en primavera y la fruta en verano. Sucede lo mismo con la enfermedad, la muerte, la calumnia, la insidia, y todo lo que alegra o entristece a los insensatos. 45. Las consecuencias están conectadas con lo que ocurrió antes. No son como números aislados que no tienen nada que ver entre sí. Todo tiene un sentido. Así como cada cosa en el mundo tiene su lugar, los eventos manifiestan más que una simple sucesión, una admirable afinidad y coordinación. 46. Recuerda siempre las máximas de Heráclito. La muerte de la tierra es cambiar en agua, la del agua cambiar en aire, la del aire cambiar en fuego e inversamente. Y recordar también lo del que olvida a dónde conduce el camino. También este pasaje y asimismo que con aquello que más trato frecuente se tiene, es decir, con la razón universal, es con lo que más disputas se tienen. Y es por eso que a las personas les parecen extrañas las cosas que a diario les suceden. Y además, no hay que actuar y hablar como durmiendo, pues parecería que siempre actuamos y hablamos así. Y finalmente, no hay que ser como hijos de artesanos, es decir, aceptar las cosas de forma simple, como las hemos heredado. 47. Si un Dios te dijera que vas a morir mañana, o, en todo caso, pasado mañana, te daría igual alargar o no tan pocas horas de vida, a menos que fueses un ser extremadamente vil. Pero, ¿qué diferencia hay? Asimismo, no consideres de gran importancia morir dentro de muchos años en lugar de mañana. 48. Considera cuántos médicos han muerto después de haber recetado a sus pacientes. ¿Cuántos adivinos tras haber predicho, como un evento importante, la muerte de otros? ¿Cuántos filósofos después de sostener innumerables y acalorados debates sobre la muerte o la inmortalidad? ¿Cuántos generales después de haber ejecutado a tantas personas? ¿Cuántos tiranos, después de haber abusado con una arrogancia enorme, como si fueran inmortales, de su poder sobre las vidas ajenas? ¿Y cuántas ciudades enteras, por así decirlo, han desaparecido por la ferocidad de la naturaleza? Élice, Pompeya, Herculano y otras innumerables. Observa, uno por uno, a todos tus conocidos. El que veló los restos de un compañero y lo puso en un ataúd, fue igualmente enterrado después, todo ello en corto tiempo. En resumen, considera siempre las cosas humanas como efímeras y carentes de valor. Ayer, rodillas raspadas, mañana, momias o cenizas. Vive este momento obedeciendo a la naturaleza y acaba tus días alegremente, como la aceituna que, llegada a la madurez, cae bendiciendo la tierra que la produjo y dando gracias al árbol que la generó. 49. Ser igual a la roca sobre la que rompen incesantemente las olas. Esta se mantiene firme y la espuma de la marea muere a su alrededor. ¡Ay de mí! ¿Por qué me ha pasado esto? No debes pensar así, sino por el contrario, decir, soy feliz porque a causa de lo que me ha ocurrido sigo a salvo del sufrimiento, sin que el presente me duela ni el futuro me asuste. Lo mismo podría ocurrirle a cualquiera, pero no todos habrían podido seguir hasta el fin sin afligirse. ¿Por qué entonces lo consideraría un infortunio y no buena fortuna? ¿Llamas desgracia humana a lo que no es un fallo de la naturaleza del hombre? ¿Por qué? ¿Acaso has aprendido cuáles son esos designios? ¿Ese es el hecho que te impide ser justo, generoso, prudente, reflexivo, leal, discreto, y todas esas virtudes con las cuales la humanidad obtiene lo que la define? Acuérdate, en lo sucesivo, de recurrir a este principio en todos los momentos de sufrimiento. No es una desgracia, sino una dicha soportarla con dignidad. 50. Un remedio sencillo y eficaz para menospreciar la muerte es recordar a los que se aferraron a la vida. ¿Qué ventaja tenían sobre los que murieron prematuramente? Al final y al cabo, en algún lugar deben estar Cadiziano, Fabio, Juliano, Lépido y otros como ellos, que mandaron a muchos a la tumba y fueron enterrados, después ellos mismos. Pequeño es el intervalo de tiempo, y este intervalo en compañía de qué tipo de hombres y en qué cuerpo se agota. Por lo tanto, no les des importancia. El abismo del tiempo está detrás de ti y adelante el infinito. Míralos. Ante ese panorama, ¿en qué se diferencian el niño que ha vivido tres días y el hombre que ha envejecido tres veces más que Néstor? 51. Recorre siempre el camino más corto, y el camino más corto fluye de acuerdo a la naturaleza. En consecuencia, exprésate y actúa de manera sana, porque esa es la mejor manera de librarse de aflicciones, pesares y demás obligaciones personales. La continuación a este audiolibro es La fuerza estoica, liderazgo y resiliencia. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias, y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias, y nos vemos en la siguiente página. ¡Gracias!